Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a Android 5x1. Hoy os traigo una aplicación para descargar cualquier fondo de pantalla de cualquier smartphone en vuestro dispositivo Android. ¡Comenzamos! La aplicación se llama Walloid y la podéis encontrar de forma gratuita en Google Play. En la caja de descripción tenéis el enlace para descargarla de una forma fácil, rápida y sencilla. Lo primero que nos aparece cuando abrimos la aplicación son los Stockroom Wallpapers. ¿Qué quiere decir esto? Son las marcas, por decirlo de alguna forma, aunque Stockroom Wallpapers no significa esto, pero bueno, yo os lo digo así de esta forma porque creo que es más sencillo de entender. Acer, Acatel, Apple, Asus, BlackBerry, Curpa, Dell, Yoni, marcas, algunas quizás no las conoceréis, pero bueno. ¿Cómo podemos poner un fondo de pantalla? Pues nos vamos a ir a HTC, vamos a irnos a One M9 que es el último tope de gama de esta gente, Wallpaper. Si pulsamos aquí, en este menú, nos aparecen a Slideshow, Download, Scrap and Set y Quick Set. Quick Set es para automáticamente ponerlo. Y Download es lo que yo suelo utilizar para después poderlo subir a Google Drive, que sabéis que tenemos una carpeta de Android 5x1 donde están los fondos de pantalla que yo suelo utilizar. Vamos a darle ahora a Quick Set, Wallpaper Set y si nos vamos a la pantalla principal vemos que nos ha puesto automáticamente el fondo de pantalla de una forma rápida, sencilla e indolora. Si nos vamos aquí, en vez de tener las marcas podríamos irnos a Material Wallpapers que son fondos de pantalla con una parecido a Material Design. Bueno, de hecho parecido no son Material Design. Pero la que me ha parecido más curiosa, porque ya no son marcas en sí, son que nos aparecen diferentes ROMs. Todos sabemos que aquí utilizamos Android, pero hay versiones alternativas, por decirlo de alguna forma, de Android que se suelen llamar ROMs. Y estas ROMs las van a hacer empresas o grupos de desarrolladores. Por ejemplo, muchos conoceréis, de hecho es la más conocida, que es CyanogenMod. En CyanogenMod iríamos a todas las versiones y aquí veréis todos los fondos de pantalla que suelen venir con esta ROM, con esta versión alternativa de Android. Igual es muy sencillo. Tocamos el fondo de pantalla, le damos al menú, le damos si queremos a Download, si queremos a Crop & Set, si queremos poner cierta parte del fondo de pantalla sería esta opción. O directamente le daríamos a Quick Set. De una forma muy fácil y muy sencilla. Es una aplicación que es la que llevo utilizando desde hace unas 3 semanas, un mes más o menos, y es la que yo os recomiendo. Porque es la que utilizo ya, porque muchas veces me preguntáis, oye Kik, ¿de dónde ha sacado este fondo de pantalla? La he sacado de Wallet. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, comentar en la caja de comentarios, pues qué os ha parecido, qué queréis ver, qué os están pareciendo los nuevos vídeos en Android 5x1. Y sobre todo, y muy importante, aparte de darle al like, suscribiros y pasar este vídeo a gente de vuestro entorno que utilice Android y que necesite cambiar, por ejemplo, pues de fondo de pantalla o necesite algo original. Yo os veo en el próximo vídeo, porque soy Kikita Gafas, esto es Android 5x1 y prometo hacerlo.